La Asociación de Mujeres Generaleñas presentó un proyecto que fue aprobado para beneficio de la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. La agrupación participó en Fomujer del INAMU y lograron ganar alrededor de 9 millones de colones que se están invirtiendo en equipo tecnológico, mobiliario, aires acondicionados y cámaras de vigilancia. La Casa de la Mujer fue ganadora de un Fomujeres en diciembre, entonces hemos podido renovar un poquito el equipo, mejorar la parte tecnológica, tener más posibilidades de dar atención virtual. Tenemos trabajando siempre 17 mujeres voluntarias, profesionales y un varón también que nos apoya para la psicoterapia y para todo el trabajo de atención psicológica y de trabajo social. Y es que el trabajo aquí nunca se termina, a pesar de todo lo que vivió en el 2021 atendieron 754 mujeres. En una etapa tan difícil, con tan pocos recursos y todo, que lo consideramos muy exitoso. Este año arrancamos también con ese grupo voluntariado, haciendo también el trabajo de atención psicológica. Tenemos la esperanza de poderlo reforzar en el tiempo. Estamos trabajando así en la escuela, estamos siempre direccionando de manera interinstitucional, para atención integral con el INAH, con otras instituciones, para que hay familias que necesitan de verdad una atención integral. Además, continúan coordinando con diferentes instituciones. Y ahí está el espacio abierto, también nos fortalece mucho la presencia del INAMO, apoyándonos. Hay dos funcionarias del INAMO que trabajan dos días completos, no paran un segundo para reforzar esa atención. Y trabajar también el edificio, se lo proporcionamos al INAMO para dar el fortalecimiento a las mujeres. Entonces, el programa de ellos, Fortaleciendo Mujeres, y otros grupos, tallercitos y cosas así que podemos proporcionarle a las mujeres con el voluntariado. La presidenta de la Casa de la Mujer aprovechó para hacer un llamado a la población a colaborar con trabajo voluntario o bien con dinero. Solicitarle a la población apoyo económico para la Casa de la Mujer, porque es un proyecto muy loable, por el que pasan alrededor de mil mujeres por el año. Hay años en que hemos atendido hasta dos mil mujeres y necesitamos realmente que la comunidad asuma ese proyecto como un proyecto de la comunidad. Porque así es, la Casa de la Mujer no es de nadie, no tiene una subvención estatal y se financia únicamente con los aportes de la comunidad, con donaciones. Entonces, todo ahí es bien recibido, tanto el trabajo profesional como el aporte económico que se pueda recibir. Como parte de lo que hacen está la atención psicológica, apoyo en cursos y hasta el programa de alfabetización.